La UTV presenta un informe especial. De nuestra universidad a partir del segundo periodo académico que iniciará en el mes de mayo. Este día hemos visto la escuela de periodismo que ha virtualizado ya su asignatura de ética y legislación de prensa. Que ya van a ofrecer en modalidad virtual en el siguiente periodo. Y el departamento de letras de la Facultad de Humanidades que ha producido la primera versión de lo que es la asignatura de literatura hondureña en modalidad virtual. Y cuando hablamos de modalidad virtual es con todos los criterios de calidad que lleva la modalidad a distancia en su expresión virtual. Con toda una propuesta formativa con producción de recursos innovadores que ha llevado pues un tiempo significativo a los profesores de este departamento. Que pone a disposición de todo el sistema de educación superior y del país esta asignatura de literatura hondureña en modalidad virtual. La universidad es una universidad multimodal y pone a disposición de sus estudiantes las diversas modalidades para que ellos en función de sus necesidades y contextos puedan escoger si literatura hondureña la llevan en modalidad presencial o la llevan en modalidad virtual. Esta es una de las innovaciones de nuestro departamento de letras que va a ofrecer a partir del segundo periodo académico esta asignatura. Que es una asignatura optativa que la pueden llevar cualquiera de los estudiantes de las diversas carreras que ofrecemos tanto en ciudad universitaria como en centros regionales. Y que quieran llevar literatura hondureña en modalidad virtual como una de esas clases optativas que ya sus planes de estudios lo establecen. Doctora y este proceso continúa estos próximos días. En total cuántas asignaturas se van a virtualizar. Estamos entregando ya asignaturas virtualizadas cerca de más de 20 asignaturas que ya van a poder ofrecerse en esta modalidad virtual a partir del segundo periodo académico 2023 y que se suman a esas 200 asignaturas que ya la universidad ofrece en modalidad virtual. Y este año estamos en proceso trabajando más de 60 asignaturas con profesores de diversos departamentos de nuestras facultades que están virtualizando. Como ustedes sabrán, la pandemia también vino a generar nuevas capacidades y a enseñarnos, ¿verdad? Que el aprendizaje mediado por tecnología también tiene sus ventajas y que en el caso de nuestra universidad pues ha potenciado todas estas buenas prácticas que tuvimos durante la pandemia de mediación digital para impulsar mayores procesos de virtualización de asignaturas solo que desde la universidad recalcamos nuestras asignaturas virtuales no es colgar materiales en una plataforma sino darle sentido a una propuesta formativa con contenidos, con recursos, con actividades de aprendizaje de tal forma que se genere un entorno virtual de aprendizaje con todos los criterios de calidad para que esos objetivos educativos sean logrados por el estudiante. Y también hacemos énfasis que en la modalidad virtual el estudiante debe ser autorregulado porque una de las bases de esta modalidad es el aprendizaje autónomo y el estudio independiente con el acompañamiento o asesoría de su profesor-tutor. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.